¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Se puede, pero todos más o menos sabemos y si no lo pueden ir a buscar, el que seguramente les va a aparecer. Esta presentación podría ser dos años después de este accidente que ya tuvo, así que vamos a estar escuchándola. ¡Vamos a ver qué onda! Le pedimos al señor director la intro. A ver con qué nos encontramos. Me encantan estas presentaciones de la voz. ¡Mmm! ¡Uff! Disonante, me gusta. Sí. ¡Uff! ¡Uff! Uy, bueno, es buenísima, es buenísima. Puedo decir por el momento que tiene como una voz con poco cuerpo, si se quiere, o una voz poco redondita, una voz bastante abierta, pero sí es como una voz muy especial, como una voz que te produce cosas, o sea que te explica también lo que está pasando. Aparte tiene también un acompañamiento muy especial. ¡Mucho aire! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, Gregory! Ok, bastante grave, puedes llegar a ser contra alto, pero no es una contra alto muy profunda, es como bastante más livianito el color que tiene. Ahí está, en su suena un poquito más cómoda. Me encanta. ¡Mmm! ¿Ves? Fíjate como sube... Fíjate como va subiendo la intensidad todo el tiempo, pero no necesariamente sube un volumen increíble. No, lo está haciendo con intención, está como marcando mucho más lo que está diciendo, es una letra bastante fuerte también porque está hablando de la partida de alguien, está también como usando mucha metáfora. Por eso también la traducción es como bastante literal y es complicado entenderlo, pero se comprende la metáfora. ¡Qué linda que es! ¡Uh! ¡Tiene toda la onda! ¡Ahí va! Me gustan también las presentaciones que tienen como un instrumental bastante... con bastante presencia, porque también es como que para un cantante a veces puede ser un poco incómodo eso. Porque medio que no sabes qué hacer, no sabes qué hacer... Hay muchas personas que en un principio a veces no saben qué hacer con las manos cuando está pasando el puente o... o esa parte instrumental de la canción. Es bastante difícil a veces manejarse en eso. Pero ella se la ve como muy desenvuelta, se la ve muy desinhibida, se la ve bastante artística si se quiere. Me llama mucho también la atención su vibrato. ¡Ah! Es muy particular. a ver, no. ¡Oh! ¡F卜! Nooo! Es buenísima. ¡Ah! ¡Ese contratiempo! No, para, para, para... Es muy... Yo les dije que tenía una voz bastante ligera, tenía una voz bastante ligera, se siente muy cómoda allá arriba, es muy cómoda y también el contraste que se generó, es brutal, te llama mucho la atención y es muy chocante, pero chocante bien, está utilizando compresión, está rompiendo la voz allá arriba, tiene su lógica también, porque también es como que explota la canción y es como que la canción se rompe ahí, entonces tiene lógica que también use ese tipo de voz. Y me sorprende mucho lo cómoda que se siente también abajo, porque por lo general las personas que tienen mucha facilidad para estar arriba, para tener ese sonido bastante ligero, muy agudo, abajo se sienten un poco perdidas, pero ella está muy bien plantada abajo. ¿Qué? No, no, ese vibrato por Dios. Esta chica ganó, ganó o no ganó. Chicos, dígame si ganó o si no ganó, porque tendría que haber ganado. No sé cuáles habrán sido sus competidores, pero la verdad que la rompe toda, es increíble. ¡Mirá a Gregory! A Gregory estoy seguro que este tipo de voz le encanta. Porque es como su equivalente también un poquito. No, 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 la personalidad. ¡No, no, no, no! Polina Kakarina. Polina Kakarina. Aparte está mucho tiempo ahí arriba. No tiene nada de tensión, por qué puede resistirlo. No, la amo Que genia, que genia Esto pasa cuando vos podes poner tu personalidad En la canción Y en tu arte Porque también puede ser que pintes O puede ser que escribas O sea, la personalidad que tiene La marca muchísimo Como, o sea, la parta del resto Hace que se destaque Me gusta como termina rompiendo Con esa respiración rota Cambio Es lo más Es lo más La amo No, no, no Quiero más de ella Quiero más de ella Daria Stavrovic Daria, por favor La voy a empezar a seguir Estuvo en el equipo de Gregory Lebs Y fue eliminada en las semifinales No puede ser Quiero saber quién le ganó Quiero que me dejen acá el video De quién le ganó Y quiero saber eso Quiero ver la presentación En realidad Si a este video le va bien Le ponen me gusta Y me dejan acá muchas recomendaciones Vamos a estar viendo entonces El momento de la eliminación Vamos a estar juzgando nosotros Eso podríamos hacer No, no, no Definitivamente la amo Me encantó Quiero saber más de ella Quiero saber más presentaciones Es muy versátil Eso es lo que yo puedo descubrir de ella Que es muy versátil Y yo creo que también sabe muy bien Qué sonidos le quedan bien Y eso es importantísimo Eso es fundamental para poder hacer una buena canción O para ser un buen cantante Si se quiere Tanto eso como poder desarrollar también Todo el resto de las notas Que podrías desarrollar Pero es muy importante saber Qué te queda bien Y poder administrarlo bien Y no cansar Con usar siempre el mismo recurso Mis chiquis Ya saben todo lo que tienen que hacer Se suscriben Me dejan un me gusta Activan la campanita Y acá abajo me dejan sus recomendaciones Como siempre Ahora sí Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Pa' acá, pa' acá Chau